y estamos un nuevo directo de mafia madre mía a ver cómo comenzamos vamos esperando la gente vamos viendo qué está sucediendo aquí compañero huele y todo vale esto por aquí comenzamos esta serie de una manera épica porque 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 yo lo digo ya está antes de un buen momento sólo hago la toma fotográfica para compartir y ya está está y está de min 5 segundos unos minutos de revista igualmente hasta que entre la gente listo vamos ahí vamos viendo qué es lo que se cuece vale entonces actualizamos todo vamos a empezar igual tenemos pendiente star wars para traerlo de nuevo me cago en todo que está pasando aquí comprar a mafia agua te fue vamos atrás sean los extra todos vale hay un modo libre que no sé qué será que mucha cosita vale continuamos anteriormente nos metimos en un pleito que flipas en colores que hasta saltamos un edificio y todo eso mítica cosa bueno vale vamos a ver qué pedo cómo se cuece y que ahorita toca salir soplados encima de que no tenemos vida porque ayer mismo ayer creo que fue ante ayer no sé no sé compañero huele no sé bueno lo dejamos a nada de vida así que tenemos que salir pero volando todo recorrecto todo recorrecto tu médico ay dios cuidado 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 estos desgraciados pa toma hasta luego siguiente parece que está apuntando al aire que toma hasta luego vámonos si uy dios ay dios me cago en todo fíjate que se me olvidan los controles no me puedo creer vale dónde está dónde está déjame recuperar un chancecito hace falta que la gente suba dónde está dónde me disparó no lo veo vale tenemos poca vida con cautela madre mía ostras ahí hemos estado pero a nada uy te salvaste concha tu madre uy desgraciado saco la cabeza me mata eh cuidado cuidado uy 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 vale estamos bien armados me cago de todo la costumbre muerto subimos gradas jugo por los tejados yo me van a dejar de disparar Bueno, sí Vamos, vamos Venga, ahí estamos Uy, sospechoso, sospechoso Yo soy sospechoso, todo de menos de Vamos ahí Corro, corro, corro Uy Uy, Dios Uy, ostras Uy, este que hace aquí Toma No tengo malas Uy, estoy obligado, estoy obligado Estoy obligado a regresar, estoy obligado A regresar, me regreso, me regreso Uy, vida Por fin Qué feliz que estoy Qué feliz que estoy Uy, Dios, Dios, Dios Uy, cuidado Me estoy obligado aquí a quedarme un chance ¿Por qué? Porque quiero balitas Las balitas de este señor No, no puedo, no, no me dejo Uy, tengo solo una Una Ah, tiene rifle Uy, si lo Lo podré coger Digo Tener tres armas Vale, a ver Cambiamos Vale, tiene cierta distancia Muerto Vale, perfecto Uy No tengo balas Vale, la escopeta Si tiene Hostia Cuidado Está acercándose No se me acerque señor Usted puede pillar Muerto Muerto Le he dicho Que no se acerque No me ha hecho caso Ya ha pillado ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Mariposa Cuidado Vale No sé que no hay nadie Vamos por esta zona Vale, corremos Corremos Escape El escape De los escapes Vale Me han visto No sé por No sé quién ¿Quién me ha visto? What the fuck Uy Y No me lo quebo Ay Dios ¿Qué? ¿Qué? Pero si estaba cubierto Pero ¿Qué ha pasado ahí? Uy, se ha bugeado Ah, no Atrás Ha habido alguien atrás Ahorita me di cuenta Yo digo Estaba cubierto Ha habido alguien atrás Loco What the fuck No me lo puedo creer Con lo bien que íbamos Hemos pillado Uy Me tienes ¿Qué tienes? ¿Dónde estáis? Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subida ahí arriba Y traérmelo Nadie Oye ¿De dónde estaba? ¿He pedido dónde estaba? Y sé de dónde ha salido A ver Yo sabía que había uno arriba Por su oído No he encontrado a nadie Me ha salido una bala No sé de dónde ¿Quién sabe de dónde salió la bala? Pinche va la culera Pinche va la culera Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subida ahí arriba Y traérmelo ¡Listo! ¡Listo! Oye Listo del rifle Ahí está Rifle gacho Guacho Vale, cuidado Listo Tres balas más Perfecto no está cuantos más que sea como se distribuye en medio raro a veces muerto una bala y todo igualmente una bala una bala de gil que estaba allá arriba lo he pillado está ahí no le doy no le di a ver a ver escopete mano hermano vale ahí estamos estamos perfecto tres balas tres balitas con cuidado con cuidado por aquí no había un muerto un muerto vale aquí está muerto no tengo tres balas no tenía nada pero vale ese ha sido el guardia que me han matado antes por cierto vale este de aquí tiene arma pequeña lo quiere decir que tiene balitas para mí no sabe que estoy toma toma tomar por culo a ver si toma toma a ver si ahora sí a ver toma cabeza a los huevos y a tomar por culo y como se cae el muñeco loco no mames bueno es que tenía tres balas también todo mentira a necesario necesidad así pillando mucho con lo bien comienzo con lo bien con lo mal que se termina vale ok a este tengo que pillarle aquí lo que quiere decir que vamos a pillar el toco de la taca 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 yalogos ni fruita y Hartha taca 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 y madrid no me couró perfecto que yo creo que antes no me ha curado eso es lo que ha pasado yo no sé sobrevivido de manera muy efectiva ahi no te voy a mentir vale cojo esto perfecto me pongo aquí Ya estoy dominando Estoy dominando Vale, aquí hay uno aquí en la parte inferior Sin embargo, uy, ¿dónde se fue el otro? WTF Vale Ese que está viajando Cuidado Estoy seco Está sequísimo Cuidado Ay, Dios Se me hagan Me pegó una Una No estás Estoy esperando que se levante, loco Muerto Me falta una bala Falta una bala por desperdiciar No sabe dónde está el tipo este Mierda No le das Más abajo, el retroceso me Me fastidio A la voy A este otro, vale No tengo nada Aquí puedes moverte Súper Súper bien No, es que esta vez sí que no No pienso No pienso Fúchilas Cúchilas Vale Literalmente sí prefiero mucho más En la morgue A tomar por saco Tú a la morgue Yo no Tú A ver A ver Este no me da Vale Este no tiene nada No tengo balas No tengo balas Y estoy a punto de pillar Vale Aquí me han dado Ah, bueno Cambiamos de arma Ahí está Perfecto Subimos No subimos nada Porque, bueno Es así la vida ¿Cómo subimos por acá? Ah, por acá Es que estoy ciego Vamos a ir por aquí No hay vida Vidita No, no hay vida Perfecto Creo que sí Claro que sí No hay nada Perfecto Subimos Vale, ahí estamos Perfecto Ahí está Vale La distracción De las distracciones Ah Vale Vamos a ver si Digo Un saltico La La costumbre Del Assassin's Creed Uy Bueno Subimos Perfecto Ahí estamos Ya, ya estamos Ya Soy a la policía Ya No sabemos nada Del tejado Parece que lo hemos perdido La policía ahorita mismo Me la pela Ahí está Vale Estamos Está vida Tenemos vidita Por si acaso Por si se da alguna cosa Escapa por la iglesia Estamos en la iglesia Uy, el campanario Uy, el campanario Vale, perfecto Bajando, bajando Uy Escaleras Escaleras que te sacan pierna Mijas Por muy bajo Por muy bajo que hayamos caído En la muerte Hallaremos la redención Fraca al padre Por tonto Fue un pecador Sí Pero También fue un buen hijo Un hermano protector Un amigo fiel Y con estas virtudes Recaremos para la salvación Y ahora Uno de los amigos De Billy Quiere decir Gracias padre Esto Solo quiero presentar Mis respetos Billy Nunca te lo dije Pero fuiste Como un hermano El feliz Fue la cuenta De las veces Que quizás Te había faltado No sé cómo Cuidado Ahí Es el Es el que se cargó A Billy La leche No puede ser Que seamos tan No puede ser Que tengamos Tanta mala suerte Tanta mala suerte No puede ser No puede ser Tener mala suerte Más mala suerte Hijo No se puede Más mala suerte Cago en todo Ok Está bueno Eso sí es mala suerte Que flipas En colores Yo que venía Con toda la vida A ver Veamos Que nos va Que tal Que dice Oh Muerto ¿De dónde? ¿De dónde? Desgraciados Ajaja Tengo que saber De dónde Me estaba Disparando ¿Qué es ese Ahí arriba Que me estaba Disparando Muerto Perra Asqueroso Guácala ¿Qué? 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 Vale Creo que me lo A ver Voy a poner A ver Voy a hacer esto Voy a hacer lo siguiente Sí Voy a morir Sí Voy a morir Por lo que voy a hacer Ahorita Pero aguanta Voy a ver A ver si funciona Voy a cepillar Todos A punte palo Sale mejor Pegarme A puño limpio Que disparar La verdad No te voy a mentir No te voy ¡Suscríbete! ¡Esos cómpeles! ¡Esos cómpeles! ¡Esos cómpeles! ¡Eh! 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 ¡Por Dios! ¡Pero corre! ¡Ostras! Pero también no... es... ¡Dios! ¡No se puede! A ver, ya me han puesto otra vez en una situación en la que no puedo salir sin matar a todo el mundo A ver, vamos, vamos a ver cómo lo hacemos ¿Muerto? ¡Corre! 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 ¡Pero corre! ¡Pero Dios! Mi personaje es que es tonto Es tonto, es tonto mi personaje es tonto ¡Oh! 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 ¡Ay Dios! Estoy esperando que salga el padre Aquí tiene la metrajeta Muerto Perfecto Voy pegando vueltas yo Es que... ¡Madre mía! Soy... Tocan la moral y es que ya es otro nivel Vale, ¿dónde hay otro? Me sale que hay otro enemigo, pero no sé dónde No sé en qué parte, así que... Con cuidado Me sale que hay otro, pero no... Me sale que hay otro enemigo Ya arriba Me curo ¡Más madres y madres que estaban aquí! ¡Así funciona esta maldita ciudad! ¡Hijo de puta! ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! ¡Las bolas de muerte! ¡Me he curado por las huevas! ¡Panada! ¡Panada! ¡Me he curado más! ¡Panada! ¡Me he curado! ¡What the fuck! ¡Me he curado para nada, loco! ¡Panada! Es una tontería. Para que me salte un tipo ahí en toda la cara. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya me están tocando la moral! A ver cómo... ¿Dónde voy a reaparecer? Lo primero. ¿No tenga que hacer todo otra vez? Sí, todo otra vez. Perfecto. ¡Hijo de puta! Vale. ¡Hijate! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Chicalasca Entra yo estoy por estas zonas Me he olvidado de matar al padre este Cuidado Se me ha olvidado A ver Prendele fuego a donde Como que prendele fuego Como que prende el fuego Prendele fuego a esta concha tu madre A tomar por culo Que tremendo bugazo Pero igual le he pegado una que flipa No se si se ha bugueado bien feo WTF No lo puedo creer No lo puedo creer Ay dios No sabia para donde estaba Ay que se me ha olvidado matar al padre Super loco Ay que estaba ya arriba Desgraciado Ticutucutucutucutucutucutucutu Vale No Cuidado Ay mierda Dios 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 Corre 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 Uy 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 Es que lo mejor es Esta zona Y deshacerme Y deshacerme de ese padre asqueroso Que el padre como tal Me llena los cojones Este maldito seo Uff El padre ya se ha ido O que pedos dios no me aparece No veo nada loco y Estoy aqui porque el padre esta ahi loco pendiente y Oye 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 Ya no aparece Mierda Lámpara hijo La lámpara La lámpara No me lo puedo creer La lámpara Que raja Que rayos wey Wey yo queriendo disparar y la lámpara no me permitia loco Ay dios Oye Ya ves que reciban Que si estaba ahi el padre asqueroso Guácala No le tengo Uff Solo me salen las cosas diferentes A ver vamos que se hace Que no me lo lo ponen menos Vamos Ah Mierda Me toca salir de ahi porque Si no Uy Me esta disparando la madera verdad Me esta disparando la madera verdad Padre asqueroso Muerto Y Muerto Ay dios Oh Oh Mierda Mierda Prenden fuego y todo es Un lio Oye No Es un enemigo El enemigo Es un enemigo allocu Mierda Y La Perfecto Mi Muerte Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Tengo tres balas, perfecto Uy, what the fuck Tres balas Uy ¿Qué? Me lo puedo creer No, me lo puedo creer No me lo creo, chaval No me lo puedo creer Llegar al segundo piso Y morir Aquí tenemos A ver, cura está al otro lado Cros en este animal Pero Ay Dios, no Me equivoqué yo, me equivoqué No me puedo creer, estaba aplastando cuadrado Y cuadrado no es pa' eso Cuadrado no es pa' Eso solo es en GTA Ay Dios Es que, a ver, es que me confundo Vale, ya Ok O sea, mínimo me tengo que cargar Alguno de estos dos Deje Este Muerto Tu fuego, tu fuego Tu fuego, tu fuego, tu fuego, tu fuego Tu fuego, tu fuego, tu fuego Ahí está A ver si sale A ver si sales, hijo A ver ¿Qué pasó? Soy el único capaz de bugear esto ¿Qué pedo? Generalmente suele ser así Suelo ser el que bugea el juego Vete tú a saber por qué Cómo ¿Dónde está, loco? No le veo Ya lo he visto Ya lo he visto Estaba a punto de salir Y no ha salido Ay Dios Ay Dios Ay Dios Es que no me quiero ir sin matar Padre Porque si no Vale Uno Dos Antes habían tres No sé por qué Podrías haber puesto fin A esto Antes Así Así funciona esta maldita ciudad Muerte Mierda Ay Dios Qué liado Ese ya estaba muerto Loco Solo que es que Ay Y como estaba vestido de blanco Pensé que era un padre Te juro que pensé que era un Sacerdote Disparando Sacerdote Así Todo típico Mafioso La plata lo es todo Eso de Yo creo en Dios Pero mató gente A lo que Con lo bien Que me había salido Antes Esta Ya estoy pillando La puntería Entre más juego Más Para mí es más Más fácil No me hagas Tonterías Interrumpa ese funeral Y Y Y Me cago en tu vida Mierda No me puedo creer Es Más fácil Se que hay otro, se que hay otro Pero No sale Solo tengo 5 balas Sin balas No me queda de otra No tengo balas Mierde sin No Digo, me voy a cubrir Apenas termina la animación Nada Lo bueno es que sabía que había otro Pero estaba escondido ahí Como Ay Dios Está escondidillo ahí Loco Como salí de ahí Ay Dios Me duele la pierna La vuelta ¿Por qué? Dios Es que está prometido Aquí ¡Suscríbete! Está cubierto el tonto. ¡Ajá! Te escucho. Estaba recargando desde un ciclo. A ver si se acaben las balas como a mí. oye ay dios muerte concha tu madre me dio dios al permiso podrías haber puesto fin a esto hace días voy por el otro lado es más voy a alternar entre lado y lado voy por este lado le prenden fuego a este lado y al otro estoy cansado güey me cansé de un tera y media dale calor dale calor me cago en todo estoy cansado ya sus mierdís 7 balas uy es hijo de hijo de perro muerto una bala no me la puedo creer malo creo que disfruto con esto Como mierdos Me cago en tu vida Calla mía, oye si más La religión está tonta a mí Ninguno, padre Catorón Si tienes algo que confesar Ya estás tardando No derraméis más sangre Lo siento, padre Considéralo un acto de Castigo divino Por si acaso ¿Estamos en paz? Sí Por ahora Por las molestias, padre No quiero tu dinero sucio Pero si el de ellos Está igual de manchado de sangre Con eso bastará para tapar los agujeros de bala Y comprar su silencio Dígale a la policía Que los pistoleros tenían acento de la costa este Que no eran de la ciudad ¿Vale? No mentiré No mentiré Tampoco les contaré nada Bien Dios quiera que no tengamos que volver Que la religión al final es una estupidez Que la religión al final es una estupidez Les encanta Les encanta cegarse Ante la verdad Pero bueno Puta Esa es la policía No me lo puedo Era un coleccionable Era un coleccionable Vámonos 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 Llevamos un cuerpo Con eso te digo todo El día de hoy no ha salido como esperábamos Corre, corre, corre Mierda, mierda Zigzag, 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 zigzag Zigzaguea, zigzaguea Que no llegue la bala Que no llegue la bala Ay Dios Permiso No sé qué has hecho en el burdel Pero la paz no está que trina Fue un desastre Pero no dejé ningún cabo sueldo Ninguno No Ninguno Sam Sam Pero corre, hijo Que lento que eres Ah, míralo Sal ¿Se han rendido? No lo creo Deben haber llamado a todo el cuerpo Me cago en la vida Es que Sam es tonto Es que Sam es tonto Es que Sam es tonto, loco Es Un parguelita Pero de los finos, eh Y yo a pata Ya me he esquivado a todo el mundo Cogido un auto Y el otro seguía allá, loco No entiendo Es que para escapar Si somos cracks Al chingan toda la peña Vale, ahí está Vale, a ver Si ha sido tu culpa O que tú ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos Tenemos que irnos ¿Es una broma? Sam 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 Escucha tu madre Sam Sam Eres un lento Eres tonto Estás pendejo, wey Te agradezco por haberme salvado la vida Pero ya me has quitado dos veces la vida Por tu retraso mental Dale, ¿sabes qué? Hagámoslo A la antigua La leche ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¡No paro de llegar más! ¡Pongan un perimetro alrededor de la iglesia! ¡Y no escape! ¡Váyanse por el centro de la pampa! ¡Al coche fúnebre, venga! ¿Es una broma? ¡Va llegando el resto! ¿Es una broma? Podemos buscar otro coche Pero están por todos lados ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! El coche fúnebre El día de hoy no ha salido como esperábamos Lo hemos perdido en el centro Lo buscaremos No sé qué has hecho en el burdel Pero la pasma está que trina Fue un desastre Pero no dejé ningún cabo suelto ¿Ninguno? No Ninguno Lo hemos perdido en el centro Lo buscaremos Bueno Sencillo ¡Hijo de! ¿Se han rendido? No lo creo Deben haber llamado a todo el cuerpo ¡Ay Dios! ¡Vamos Tommy! ¡Pierdenlos! ¡Eso intento! Me cago en la leche del cordero Vaya a ver Vaya tela He hecho todo yo solo Si es todo tu culpa wey No has hecho nada He hecho yo todo solo wey Que lo del club de caballeros También lo he hecho yo solo Que me he chingado Estoy yo solo miga Tico puta No aparece más que para Salvarme la vida De vez en cuando Y eso que ya le tenía Al niño ahí A ese niñato Si la animación No le salvaba No le salvaba a nadie Dios Ya me cansé de este vehículo Vamos Entonces a ver Que quiere este vehículo Para esta taja Está más bonito De calidad Vamos Ahora si Ahí estamos Madre mía Ay si Ay si Claro que si Así si me gusta Bueno tal vez Si me pasa un poco Tal vez me pasa un poquito Y ahora tenemos Y ahora tenemos La policía detrás Otra vez Por dios Uy por donde toca pasar Que no entiendo Estoy pegando media vuelta A toda la ciudad Y no entiendo A donde A donde y por donde A donde crees que vas Vuelve al coche Más mal Me lo ha dicho Bien tarde Súper tarde Ya cuando he cogido El coche Ya cuando lo ha pasado Todo Anoche Estuviste otra vez En la tasca Espabila A ver Pego la vuelta Otra vez Por acá A ver Es que el mapa Me indica una cosa Y después Me indica Pues está aquí Pues está aquí No entiendo Ah, me ha tirado Sí Sin prisa Cuando quieras Tierra 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 Yo ya me perdí Wey En esta ciudad Me he perdido ya Cuatro o cinco veces Estoy dando vueltas Vamos No podemos quedarnos aquí Ah, era por Ah, vale Nos tenemos encima Perseguidlo Y arrestadlo Atención Parece que lo hemos partido En China Buscadlo Que sí Que sí Que si Dejas de ser tan fastidioso No tuvieras que andar Con una del servicio Tuvieras algo Fastidioso Ya no me gusta andar con Sam El otro presiona menos No tengo todo el día Tom Ya hemos llegado Ya hemos llegado Ya hemos llegado Con un nuevo auto Gracias otra vez Sam Por ayudarme Creía que me había llegado la hora Sé que tú Habrías hecho lo mismo Por mí Así es Pero cuando estás tan cerca De no contarlo Joder Es demasiado Me lo dices O me lo cuentas No le des más vueltas Lo mejor Que puedo enseñarte Es que no le des vueltas A nada Asesinato En la casa de Dios Como debe de ser El santo pecador ¿Y qué? El santo y la pecadora Oh Cielo santo Tony Acabo de confesar Un tiroteo En una iglesia Y eso solo Es la punta Del iceberg Podría arrestarle ahora Y pasaría Lo que le queda De vida Entre rejas Puede Si es que logra Sacar el caso Adelante Pero no sabría Nada de Moreno Eh Perdonad Acabo de empezar El turno ¿Qué van a tomar? Dos especiales Del día En más café ¿Sabes? Mejor trae la cafetera Vale De perdidos al río ¿Hubo alguna repercusión Por lo de la iglesia? Lo raro es que No hubo ninguna Pensé que saliera Y juntó alguien Porque ni siquiera Salió a los periódicos Pasamos desapercibidos Siete u ocho meses La policía Se pasaba por el bar Y no nos quitaba El ojo Y Frank se enteró De que Moreno Contribuyó a la reelección De Guilotti Para perjudicar Al don Recuperamos unos libros De cuentas De Moreno El 33 Fue un año Muy próspero El cabrón Sabía que estábamos En horas bajas Aprovechó que estábamos Inactivos Para virlarnos Los negocios Y era discreto Unos camiones Desaparecían Algún sustentador Se despeñaba borracho Por un puente O un punto de colecta Cerraba Para irse al norte ¿Y no os enterabais? Yo no Igual Poli se odió algo Pero aún Con la pasma Encima de nosotros Sin Moreno Al acecho El dinero Seguía llegando Al don solo le preocupaba Que el temporal Abainase Así que lo único Que hacíamos Era beber Y pasarlo bien Y siempre que iba Al bar de salir Estaba sana Fue un buen año Pero Frank ¿Coletti? ¿El consigliere del don? Sí, ese Él nos puso firmes A mí Y a todos Estáis causando Mucho revuelo En la ciudad Sí, anoche Tuvimos pelea No es para tanto Las trifugas De bar Me dan igual Lo que me preocupa Es la imagen Que dais Cuando invitáis A una ronda En algo Habrá que gastarse La paga Pues apuesta En las carreras Invita a una chica Al teatro O invierte En cualquier cosa ¿Quieres que sea Como esos de Wall Street? Si te enseño Si te enseño Cómo funciona Todo No es para Que la cacas ¿Has tenido Perros Tom? Claro De niño Tuve un cachorro A los 8 o 9 años Antes de emigrar De Sicilia Tuve una preciosísima Firmeco Del Edna Parecía un galgo Este me ha pedido Más miedo Que el jefe Mitmour Y conocí algo Empezamos a organizar Carreras Nos apostábamos Calderilla Y balas de rifle No había perro Que le diera Alcance No perdía Jamás Hasta el día Que lo hizo Solo nos jugábamos Una navaja Pero el don Se cabreó Mucho Ya estaba mayor No Breñada Se puso en celos Salió del patio Y se tiró A todo chucho Que vio Tú eres igual Todo Cada vez que te pavoneas Con el dinero Eres como una perra En celo Que todo el club Quiere trajir Nada Y una vez jodido Ya no nos sirves ¿Te ha quedado claro? Como el llama Bien Porque ahora Debes pensar En tu futuro Mira Polly no da para más Es el más indicado Para furrar Pero no tiene luces Sam es leal Pero carece de visión Pero todo Tú podrías ser El amo De esta ciudad Vaya Te lo agradezco Frank Y dime ¿Qué pasó con la perra? El don quiso Le partí la nariz Puedes dejarme aquí Ostras Saluda a Sara De mi parte Ah pues Vamos con Sara Loco Gastemos esa plata Eso en un negocio Suena más factible En negocio Pero Sara Si Se nos tiene Empañados Por ahí Sara En aquel entonces Todo pasaba Por Frank Los planes Las órdenes El dinero En cualquier momento Podía llamar Ah Tommy Frank ha dicho Que quiere que lo esperes En el garaje De atrás Creo que tienes tarea Gracias Luigi Sara va a traer algo de comer Está cocinando Con la que cae Es un encanto Nos vemos mañana Luigi Bueno pues Aquí vamos a dejar Este capítulo de hoy Ha estado súper intenso Además de que hemos muerto Un No 6-7 veces Madre mía Hacemos sonreír A las mujeres Y todo En este juego Bueno En fin Suscribidos Denle like Siganme en las redes sociales Y hasta luego Madre mía Sara Vale Les dejo con A ver País Tomi Que Frank No tenga que venir A buscarte A ver si encontramos Coleccionables Aquí también A ver Entre lo que hacemos Una transición Ya me despido Todo pero Igual O sea Si entramos Siempre hay animación En este lugar Cachos La primera vez Que podemos entrar A nivel O sea Con libertad Confirmamos la visita Como estaba Planeando Ahí estamos Haciendo Todos Nos vamos a reunir Con Con los canadienses Vale Ok Bueno En fin Que más Que más Que más Puedo hacer Es que hay muy poca cosa Yo es que ya Yo siempre me olvido Termino todo Right Y luego En fin Suscribidos Denle like Sigan en las redes sociales Compartid Comentad Y hasta luego Y la serie Obviamente La pueden encontrar En Youtube Los antiguos episodios Crrrr 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 Crrrr